Llevo en japonés, Toyota Corolla Bonito como el sol y jala como campeón Tracción de las negras, independiente de suspensión Toyota Corolla Tremendo motor de larga duración Cuarto cilindro, mil seiscientos Toyota Corolla Potencia sin restricción y suave suspirección Es grande economía Pero camina el millón Toyota Corolla El mejor carro del mundo entero Ha llegado a Venezuela La mejor tecnología, obra de gran malestría Llevo en japonés, Toyota Corolla Bonito como el sol y jala como campeón Tracción de las negras, independiente de suspensión Toyota Corolla Tremendo motor de larga duración Cuarto cilindro, mil seiscientos Toyota Corolla Potencia sin restricción y suave suspirección Es grande economía Pero camina el millón Toyota Corolla El mejor carro del mundo entero Ha llegado a Venezuela La mejor tecnología, obra de gran malestría Digo en japonés Toyota Corolla Toyota Corolla El milagro japonés Toyota Corolla